Me llamo Antonia Monasterio Setién. Yo nací en Güemes y allí estuve hasta que me casé a los 22 años. Vine para Noja, me casé con un nogeño, me trajo para Noja y aquí llevo 70. 70 llevo aquí en Noja. Bueno, por mi vida ha sido, ¿cómo decirle? Igual ni lo creen. Trabajar desde muy pequeña, trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me quedo, a veces que estoy sola aquí y digo yo, pues yo no lo sé ni cómo estoy viva, porque yo he sido una persona, aparte ya de la edad que tengo, todavía soy activa. He sido muy activa, muy activa. Siempre estaba en movimiento, sino una cosa, otra, otra. He trabajado en el campo, he trabajado a todo, a todo. He ido a la pesca, he vendido pan, he cocido, he hecho la labor de la casa. Tuve a mi suero diez años y tres meses que vivió con nosotros o nosotros con él. Vamos, que lo atendía todo, a los animales. No se me ponía nada por delante nunca. No, no, no. Yo sí tenía que ir a un sitio, a lo que sería. Todo lo que sería trabajar y ganar un duro. Luego en casa, pues solamente he estado yo de mujeres, porque mi hija a los diez años ya la mandé a Santander. Y luego teníamos terreno para sembrar de todo un poco. Teníamos vacas, no muchas, pero seis o siete. Un caballo. Tenía ochenta o noventa gallinas. O sea que te quiero decir que había que moverse un poco. Sí, mi marido se iba a trabajar. Luego yo me quedaba, pues, sino una cosa u otra. Nos íbamos... La mañana más se hacían todos los animales y todo esto de aquí. Pero a la tarde íbamos más al campo, a las plantas, plantábamos de todo, para llevar a la plaza, de lechugas, de patatas, verduras, de todo eso. Luego íbamos a un terreno que tenemos, grande, y allí lo sembrábamos, lo plantábamos. Y luego, por los sábados, íbamos a la plaza de Santoña. Se vendía todo. Era el día del mercado, en el carro y la yegua. Si lo llevábamos, ahí se vendía todo. Así que teníamos que movernos, mucho para mover todo. Tuvimos unos años de mucho trabajo, de mucho. Después ya empecé con esto de las casas, ya hice esto. Ya me vine a vivir aquí, empecé a alquilar aquella. Mi familia, pues, fuimos diez hermanos. Mi madre, bueno, mi madre en realidad trajo al mundo a doce, porque dos de pequeños murieron, de meses o así. Y bueno, pues éramos una familia muy... Nos queríamos mucho. Mucho. Muchísimo. No es como ahora. Ahora todo ha cambiado. No quiero decir que no hay familias todavía, pero... Y mis padres, pues... Tenían mucha paciencia, nos daban mucho cariño. Mis padres, mi madre... Mi padre era cantero. Mi padre era cantero, labrante de los que labra la piedra. Y nunca tenía mal humor. Marchaba al ser de día porque iban andando. Entonces no era como hoy. Iban andando donde le salía el trabajo. Hacer una casa, hacer una accesoria, una cuadra, una tapia, lo que fuese. Iban andando alrededor de todos los pueblos. Iban andando. Nosotros le veíamos más el fin de semana. Porque como se levantaba muy pronto para ir al trabajo, igual tenían que andar unos cuantos kilómetros. Mi padre trabajó en las tapias del Dueso Santoña y en la Plaza de Toros. Siempre nos lo decía él, aparte de más sitios. Pero esos dos se me quedaron a mí más. Decía, ahí trabajé yo. Cuando estaba empezando al oficio, trabajó en las tapias del Dueso. ¿Qué paredes tiene? Y luego trabajó en la Plaza de Toros. Y en la Plaza de Toros, nos decía él que el día que inauguraron la Plaza de Toros, a todos los que habían trabajado para construirla, le regalaron una entrada. Y fueron a los toros, claro. Y que vinieron a torear, lagartijo, cocherito, y que del otro no me acuerdo. Ay, la pobre mi madre. Con todos los que tenía alrededor. Imagínate lo que trabajaría. Porque mi padre se iba al oficio y ella se quedaba con todos nosotros, lunes, martes, miércoles y jueves. Y fíjate, para hacer la comida, para arreglar el ganado, para los mayorucos, que igual cuando los mayores pues tendrían nada, serían así, ya la empezaban a ayudar. Luego ya los mandaban a hacer cosas. Porque yo también, yo no llegaba al fregadero, para fregar la vasija. Ponía un banco, un banquito así. Ya con él, tendría yo seis años, igual no los tenía. Y ella ponía aquél para poder llegar al fregadero. Empezamos a trabajar de muy pequeños, así, como ratas. Yo no sé, madre, madre, madre. Y a la tierra que íbamos, a los panojos, al maíz, a arreglarla. No sé cómo nos dejamos, un pie. Sí, sí. Trabajamos de muy pequeños. Cuando quedó la guerra, y los mayores se fueron, los llevaron a la guerra, pues obligaron más a los que seguían a trabajar más. Primero, primero, claro. En cuanto hacía sur, nos decían, niños, ¿qué ha hecho sur? Cuando vengáis a la escuela, tenéis que ir a buscar la leña. Y allá íbamos al monte, cada uno con un saco y una cuerda en el colonio, y ahí le llevamos a la espalda para casa. ¡Ay, Dios mío! Y lo mismo que nos decían cuando caían las castañas, que también caían en octubre con el viento sur. A vender íbamos nosotras ya, de muy niñas, de muy niñas. Íbamos a vender, en el carro y la mula esa famosa, que duró 31 años, sólo le faltaba hablar. Los martes se hacía el mercado en Meruelo. Era el día del mercado, el martes. Bajábamos alubias y cosas, comprábamos aceite y otras cosas así. Éramos todos como hermanos, las tres casas. Venía el tiempo desde que había que llegar para seco, para el ganado, para luego para el invierno. Y decían, ¿qué llegamos primero, lo tuyo o lo mío? ¿Qué hacemos? ¡Ah, da igual! Pues ahora empezamos por lo nueve, por lo mío o lo tuyo, después a lo mío, después a lo del otro. Éramos tres familias como si sería una. Y cuando venía el maíz, recogíamos las panojas y todo eso, hacían lo mismo. ¿Qué empezamos? ¿Qué cogemos? ¿Lo tuyo? ¡Da igual! Iban las tres familias juntas, íbamos juntos todos. Y luego a deshojar. Por la noche, ya sabes, a abrirla, ya sabes, a deshojar, primero unas montañas de panojas. En mi casa había mucha tierra, en mi padre tenía bastante finca. Unas montañas, como esta casa, para deshojar, con aquellos candiles que no había luz, de petróleo, usaban para las cuadras, para el ganado, el recarburo para la vivienda. Ya tendré igual yo cinco años o seis, igual. Me acuerdo, me llevó un hermano, decía mi madre, Nito, se llamaba Nito. Nito, lleva a la niña a la escuela, hijo, llévala ya a la escuela, que esta niña ya tiene que ir a la escuela. Ella me preparó y mi hermano, me acuerdo, me llevó de la mano a la escuela. Entonces íbamos a Párvulos. En Güemes había tres escuelas. Y a la de Párvulos íbamos los pequeños, los niños y niñas juntos. Y después ya no, después ya había otras dos. Un libro que para que le estoy viendo. Había una mujer, salía de aquí para arriba, el busto de aquí para arriba. Ponía Damaul Carles. Damaul Carles. Yo aquella, aquella enciclopedia, yo creo que con ella empecé y con ella acabé. La mitad de las hojas yo creo que las arranqué, para hacer aviones. Las doblábamos así, así, luego hacíamos así. Un desastre. ¿Sabes lo que es un desastre? Yo no me recuerdo de haber tenido más libros que aquella, que aquella enciclopedia. Porque si habría tenido otros me daría cuenta, me lo recordaría. Sí, la maestra nos hacía dictados. A mí me decía siempre, Antonia, que usted termina la primera, vaya más despacio. Cuando nos estaba dictando, ya le levantaba la cabeza, ya veía la palabra que había dicho. Pero de libros, me gustaba mucho la geografía. Sí, todos de la geografía me gustaba mucho. A mí me gusta mucho la naturaleza. Y pintar, dibujar. Y así. Uy, yo era muy inquieta. Yo era muy inquieta. Era un poco bicho. Después me he dado cuenta. Sí, si nos poníamos a cantar, no cantaba. Si eso daba, nos ponían a rezar, daba alas de delante. Estábamos, claro, como todos unos delante de otros. Yo empezaba a dar a todas y así, ta, 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 a todas las que alcanzaba, en la cabeza. En la cabeza le daba. Y siempre la maestra estaba llamándome desde donde estaba ella. Yo de cuando era niña, yo echaba todos los años el verso. Antiguamente, que vosotros ya no lo habéis conocido ni nada. En el mes de mayo, el último domingo de mayo, primeros de junio, se adornaba mucho la iglesia, muchísimo. El altar mayor era todo tapado de flores. Echábamos versos las niñas. Las niñas. Y yo, pues como era muy abierta, pues yo desde muy pequeña ya empecé a echar versos. Los menúes cortaban. Hasta muy mayor. Eché versos. Hoy jugábamos a todo. Al marro, al corro las patatas, a la alpargata, a tres noyos en el mar. Yo qué sé. Era todo lo que nos daba tiempo. Y allí luego, allí donde vivíamos, igual. Sí, nos metíamos por los panojales. Luego las mujeres salían gritando. Me han roto no sé qué panojos. Menuda la que me han hecho. Ay. Pero éramos felices. Cuando nos tocaba jugar, pues éramos niños y jugábamos. Cuando nos tocaba ver llorar y oír que habían matado a la gente, pues nos quedábamos, pues fíjate, en nuestra cabeza lo que cabía. Y así, así pasábamos la niñez. Cuando explotó el machichaco, fíjate, mi madre vivía en la cuesta de la Atalaya. Y era pequeña. Y dice que de la explosión la sacó de la cuna. Ay, pues el encendio de Santander fue el día de mi cumpleaños. El quince, el dieciséis fue. De febrero. Del año cuarenta y uno. Ay, sí, sí. Veíamos desde Güemes el reflejo así del fuego en las nubes y diríamos en el firmamento. Se reflejaba de ese color. De que ardía Santander. Y se oía. Ay, Dios mío. Sí, sí, no se me olvida. Sí, sí, no se me olvida. Fue el de mi cumpleaños. Del año cuarenta y uno. Menuda, menuda. Y se veía el firmamento. Todo, todo rojo. Todo del fuego. Entonces, desde Güemes lo veíamos. Decían, está ardiendo Santander, que está ardiendo Santander. Ay, Dios mío, que fue horrible. Fue aquello, sí. Si lo recuerdo, sí. Pasamos mucho miedo cuando la guerra. Porque venían por la noche los aviones. Los aviones venían de Bilbao, sí, diríamos yo. Después que eres mayor te das cuenta. Por la dirección para bombardear Santander. Y pasaban por Güemes. Pasaban casi, pues sí, así, de Bilbao, Santander. Pues pasaban, nos pasaban muy próximos. Muy próximos. Y venían siempre a medianoche, así. No recién anochecido ni contra la mañana, no. Era pues a medianoche, así, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Estábamos en la cama y ya volvíamos rom, rom. Como llevaban peso, se conoce, de las bombas. Ellas nos levantaban, mis padres nos levantaban y nos sacaban de casa. Se conoce que, luego lo va uno imaginando, que se conoce que tenían miedo de que igual tirasen alguna bomba y nos matasen a todos. Y nos sacaban de casa allí al lado que había un camino para ir a otras casas. Y aquel camino era todo muy frondoso de árboles, de esos que se juntan unos con otros. Y nos sacaban allí. Fíjate tú, allí, 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 con una manto que pasaban los aviones. Echaban unas bengalas, lo llamaban, o lo llamábamos a nosotros, no sé, o la gente. Tiraban unas cosas como si vendían relámpagos. Hacían así, como culebras, unas luces. Y decían que eran bengalas. Y tiraban, los aviones aquellos, tiraban bengalas. Bengalas, a mí eso me quedó. Es lo que oí de niña, porque yo tenía ocho años, cuando estalló la guerra. Y luego, cuando bombardeaban Santander, lo oíamos. Desde Güemes, oíamos, oíamos los estruendos, pum, pum, oíamos cómo bombardeaban Santander. Sí. Mucho. Luego allí en la iglesia, pues entraron soldados. Ya sabes que de eso pasó mucho. Pues se la cogieron, estaban allí, hacían lumbre dentro, quemaron los santos. Lo que no quemaron fue los retablos. Los retablos no los respetaron. Los santos sí los quemaron. Y luego iban por las casas algunos, pues hablaban con los, con los, con los vecinos, con los... Dicían, ¿cuánto nos gustaría a nosotros tomar un vaso de leche recién sacado de la vaca? Recién. Y, ah, pues venís, cuando queráis, venís a las cinco, empiezan a ordeñar. A mi casa y a otras casas, no a mi casa sola. A mi casa iban tres. A otras casas igual iban dos y a otras dos. Pues ya sabían, les gustaba tomar un vaso o dos de leche y se salía de la vaca. Madre mía de mi vida. Un día, pues ya se iban. Ay, a mí se me quedó aquello, que no se me ha olvidado. Ni se me olvidará. Ya se iban. Bueno, pues hasta mañana, pues hasta mañana. Dice mi madre, bueno, hijos, bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Ay, la madre que lo parió. Echa un humano al cincho, a la pistola. Le hace así. Y le dice, ¿qué dice usted, señora? Yo no sé qué pensamientos tendría yo con aquella edad, ver que apuntaban a mi madre con una pistola. Y mi madre, la pobre mujer, pues qué iba a decir. Ay, hombre, pues nada, nada. Bueno, pues hoy hasta mañana. Bueno, pues no. Ah, bueno, bueno, pues hasta mañana. Pero a mí se me quedó aquello. No se me ha olvidado. Y se me va a olvidar. Y no pierdo la cabeza. Todavía que lo estoy viendo. Hoy ya todos los coches por la noche bajaban. Mi madre nos decía, estaríamos callados, callados, callados. Nos enseñaba a rezar callando, callando. Venían algunas casas, algunos pobres los llevaron. Inocentes. Llevaban a la puerta. Llamaban a la puerta. Bajaba la mujer o un hijo o una hija, un niño incluso. Y le decía, que baje tu padre o que baje tu hermano. Llevaban y no volvían a la pared. Los mataban. Sí. Así que si estábamos allí acurrucados todos en la cama, todos queríamos dormir con mi madre. Y oíamos que o nos daba la sensación que un coche paraba, se nos ponían los pelos de punta. Porque sabíamos que si llamaban a la puerta, era que llamaban a tu padre o algún hermano o algo. Y bueno, pues así pasó. Pues han llevado esta noche a fulano o al hijo de Candiano. Ya no le veían más. Los llevaban y los mataban. Mataron muchos hay en Jesús del Monte. Los ponían en aquel muro y luego caían para abajo. Y a la cabada. Ay Dios mío. Aquello fue terrible. A nosotros nos tocó. Y dos hermanos estuvieron en la guerra, ¿eh? Uno estuvo en el frente de Madrid. Los dos que te digo que se fueron uno con veinte años, los llevaron. Con veinte años y con dieciocho, que eran seguidos. Uno estuvo en Madrid, en Brunete, que fue una… que ahí hubo mucha, mucha lucha, mucho… Y el otro le tocó la batalla del Ebro, que también fue muy gorda. La del Ebro. La del veinte años fue al Ebro. Estuvo en la del Ebro y la de dieciocho. Estuvo en Brunete, en Madrid. El que estuvo en la batalla del Ebro. A ese no le dieron por desaparecido. Porque avisaba que ha desaparecido. No te decían que estaba muerto, pero desaparecido. Pues mi madre lloraba nosotros con ella. Esa es la historia de la guerra, lo que tengo yo de la guerra. Y al cabo de cuatro o cinco meses ya apareció. Porque en la guerra ya decían, o le daban ese nombre, que los contrarios los copaban, si diríamos. Igual unos estaban en este comedor y otros estaban allí. Y venían, los hacían el copo y los llevaban con ellos. Y entonces era cuando decían, desaparecido. Al cabo de cuatro meses ya supimos de él. Sí. Volvieron, volvieron sanos. A mi hermana la mayor, a mi hermana y a otras. Las hicieron fregar la iglesia de rodillas, que eran losas de esas antiguas, que son frías como... Y algunas, algunas nadengüemes no, pero en otros sitios las cortaron el pelo. ¿Quién yo a estudiar? Ay, con los que éramos en casa. No, no. Fui a aprender, dos inviernos fui a Santander, a la costura. Sí, aprendí a coser. He cosido mucho. Fui yo a una, a una que se llamaba Florita, no se me ha olvidado, la que nos enseñaba. En la calle Antonio López. Fui. Fui dos inviernos donde mi tía y fui allí a la costura. Sí, aprendí. He cosido mucho. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo. Porque iba a la tierra, iba al otro lado, iba... Madrugaba, eh. Madrugaba mucho. Igual me levantaba a las cinco de la mañana. La juventud lo hace todo. Y me ponía a coser hasta las ocho. Íbamos a las romerías de todos los pueblos de alrededor. Yo era de Güemes, pero veníamos al Carmen a Ajo, a Nuestra Señora Galizano, a San Roque a Carreazo, a San Martín al Lermo, a San Andrés a San Moño, a todos los pueblos de alrededor. Íbamos el día de la fiesta. Y yo entonces, yo y medio pueblo, porque acá es muy pobre de agua, pues iba a lavar al lavadero este, que te digo que igual hay un kilómetro. Para allá lo llevaba como lo había metido en casa, a mojo, para que iría ablandando en aquellas escamas que comprábamos entonces, en el chimbo, y bueno, la historia, lo que había. Para acá ya, menos mal que lo traía retorcido. Como ya lo había lavado, ya venía retorcido, pero para allá lo llevaba mojado. Y venía con ellos para casa, claro. Llegué, bueno, tendí la ropa, hice la cena a mi marido y al padre, y le digo yo a mi marido. Ay, me parece a mí que esta noche va a haber verbena. Y decía él, ¿tú crees? Ay, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues antes de las doce del año, y vine con el, con otra vez con el, con el, con el cacharro a la cabeza, dije que ya lo traía retorcido, y el caldero en cada mano. Y a las dos horas de venir y tener la ropa tuve al viejo. ¿Qué te parece? Sí. Tenía 23 años cuando nació la, la hija, y 26 cuando nació el viejo. Pues nos apañábamos, como era entonces, los biberones, y entonces no había nada de todo, lo lavábamos, los pañales, no es como ahora que el, poner y quitar, tirar, más práctico. Entonces todo lo lavábamos, hija mía, todo, todo. Madre mía. De los bocartes que íbamos a descabezar a Santoña, a la fábrica, salían los autobuses. Había aquí dos, dos, dos autobuses. Unos, unos, uno se llamaba Poldo, y el otro era los de los conejos. No sé si habréis oído hablar de los conejos de Noja, que eran también ocho, nueve hermanos. Compraron un camión y un autobús, se ganaban la vida con ellos. Nos llevaban y nos traían. Íbamos. Hombres y chavales y chavalas, niños también iban, iban de todo. A descabezar cuando venía la marea tan fuerte y cogían los fabricantes muchísima pesca. Uy, lo que querían era gente para descabezarlo y para empaquetarlo y todo. Hemos hecho las dos cosas. Descabezar y meter en las latas a prensar para conservar. Sí, sí. Después ya hicieron uno de aquí de Noja con otro, dos. Hicieron una aquí, en Noja, donde yo iba a lavar. Ahí hicieron una nave enorme que después que quitaron la pesca, se hizo un baile que se llamaba El pulpo. No sé si a vosotros igual todavía no suena eso. Soy más joven, es igual. Y ahí metían la pesca. Entonces ya no íbamos a Santoña. Íbamos aquí, que era un italiano. El que lo cogía, la pesca y todo eso, era italiano. Alquiló la nave, que es enorme. Y ahí íbamos luego. También repartíamos. Porque mi marido, luego muchos días, cuando venía la época de trabajar fuerte en la tierra, cuando se abonaba la tierra, iban a ararla, todo eso se quedaba él porque era un trabajo de hombres, ¿no? Y se lo decía al panadero. Aquel hombre se llamaba Eugenio, se portó muy bien con nosotros. Le decía, Eugenio, mañana viene Toniuca, ¿eh? Ah, vale, vale. A mí me da igual, repartiéndolo, que vengas tú, que ella. Entonces el día que yo a la plaza, igual con una carga de judías verdes, que igual había que llevar ocho, nueve sacas así de grandes, que las cosía. Entonces no habíamos de esas judías verdes allá en un prado que tengo. Bueno, en total, que para manejar esa carga era mejor un hombre que una mujer. Entonces iba él a la plaza y ese día iba yo a repartir el pan. Y bueno, decía, Eugenio, mañana viene Toniuca. Vale, ¿qué vale Miguel? Por mí como si viene todo el mes. Dice, porque le voy a decir Miguel, que no le parezca mal, ¿eh? Pero lo hace todavía mejor que usted. Dice, no se le va una. Cuando se quería hacer un jubilado en Noja, había que hacer una asociación de ocho personas para poder pedirle. Si diríamos, tenía que ser ocho personas, ya una asociación de ocho, para pedir, ir a donde hay que ir y solicitar que queríamos un jubilado en Noja y para allá y para acá. Pero tú querrás creer que ninguna, el que lo promovía, ya se murió. Entonces, pues nada, dice, tenemos que ser ocho para ir a los sitios que hay que ir, a solicitarlo y a todo, como se ha formado esta asociación de que queremos un jubilado en Noja. Pues tú querrás creer que no se apuntaba nadie aquí, hasta llegar a ocho. Estábamos todas ahí reunidas en un salón en el ayuntamiento. Bueno, pues se puso él, se puso un primo, mujeres ninguna, se puso otros dos que ya se han muerto. Y digo yo, pero bueno, yo soy muy abierta para eso, no me acostumbré. Y le digo, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Ninguna quiere disponeros. Venga, Otaviano, se llamaba Otaviano. Otaviano, ponme a mí. A ver si se anima alguna más y llegamos a los ocho que se necesitan. Bueno, a Trancaría Barranca se llegó. Entonces yo estuve en esa asociación y soy de las que en el libro Costa, de los que fundaron, vamos, los que trabajaron para ser más clara o entendernos, y se preocuparon de a ver si se conseguía hacer un jubilado en Noja, pues ahí rezo yo. Fue la primera que me apunté. Funcionó bien. Sí, sí. Íbamos muchísima gente al jubilado, jugábamos al tute, a la briesca. Todos los días íbamos a las cinco hasta las ocho, hasta que vino el COVID este maldito, que no sé cuándo se marchará, si se marchará algún día. Y muy bien. Hacían una comida al mes. Pues allí comíamos todos los que querían apuntarse. Igual ochenta y tantos, noventa, cien. Una vez al mes hacían comida, pagábamos poco. Y comíamos allí todos los que querían apuntarse. Y estábamos muy recogidos y muy bien, nena jubilado, la verdad. Nosotros íbamos a las cinco hasta las ocho, pues ya venías a casa, cenabas un poco, luego veías el telediario y ya teníamos… Pero ahora tenemos que estar, aquí no hay más que tele. Vamos por la tarde a dar un paseo, la amiga y yo. Yo tengo una amiga que todo el día está diciendo que se muere. Ay, que yo estoy muy mala, Antonio. Ay, que figúrate. Ay, que no sé qué. Ay, déjalo correr, le digo yo. Pero muchacha, le digo yo. Ay, sí, porque tú tienes mucha salud. Pero es que yo me despierto y a mí no se me viene por la cabeza en todo el día la muerte ni nada de eso. Es que no se me pasa por aquí. Yo me despierto y estoy pensando en lo que voy a hacer. O hago lo que menos pensaba. Pero no estoy diciendo… Igual mañana me muero, que tengo 94 años. Ay, Dios mío. No, porque igual me muero esta noche. ¿Y para qué voy a estar penando? Yo le digo a la amiga, pero déjate en paz de bobadas. Le digo yo así. Le digo yo. Ay, si tú hablas bien, porque tatatín, porque tatatach. Bueno. Pero sí. Ay, que me quedo en una silla de ruedas. Bueno, pues dilo cuando usted es en la silla de ruedas. Entre tanto, déjalo correr. Hubiese enfocado la vida igual de otra manera. Cuando empezó aquí el turismo, pues se habría empezado a dedicarme igual a ello. Pues seguimos con lo nuestro, con alguna vaca, con plantar las cosas, con ir a la plaza, con la panadería, con… Pero no lo sé. No, habría plantado de otra manera. Sí. Sí. Pero la vida te enseña mucho. Uy, pues la vida te ha enseñado todo. No hay mejor libro que la vida, hija. Es… Mira, las cosas… Los libros te enseñarán mucho. No digo que no. Pero la vida… Vaya que sí te enseña. Vaya que sí te enseña. No hay mejor libro que la vida misma. Eso no es un libro. Es que… Es que lo vives. Es que lo ves, lo vives, lo… La vida… Yo no… ¿Cómo iba a ser yo cuando tenía… Cuando me casé, cuando tenía 30 años, 50, si quieres, 60… A hoy con 94… Uy, digo, si volvería a nacer. No dejaba a ti tirar con cabeza. Uy, lo que… Lo que te enseña la vida, hija. Muchísimo. El tiempo es lo que te enseña. Mucho. Mucho. Mucho, mucho.